2 para Valle que ganó por 3 a 1 Everton Nos vamos a Valparaíso, Santiago Wonder, Unión San Felipe 29 minutos del primer tiempo, Mauricio Naveu, de cabeza para Santiago Wonder Es Wonder San Felipe Y otra vez para el equipo de Santiago Wonder, minuto 31 del segundo tiempo, Alejandro Naif Anotó el segundo para Santiago Wonder Y aparece también a Vival González, el Tunga, para poner el tercero en el minuto 45 del segundo tiempo